Y hola a todos chicos y chicas de YouTube, bienvenidos un día más a mi canal Y bueno, estamos aquí en el séptimo capítulo de Geometry Dash Que después de todo el verano y parte de mayo, pues he decidido volver a subir ¿Por qué? Porque sí, porque no he subido vídeos en verano, porque no tenía las ganas Estaba sumido en alcohol y drogas, cosa que también es mentira Así que bueno, después de una charla bastante engañosa, ya que no he dicho prácticamente ninguna verdad Vamos a pasarnos al séptimo nivel del juego, que es el llamado Jumper Me lo acabo de pasar ahora mismo en modo práctica, o sea que para que veáis Que básicamente voy a pelo con lo que sería el nivel Así que seguramente muera varias veces y os podéis descojonar de mí seriamente Porque conforme muera, pues el corazón se me acelerará Los gritos subirán, vuestras risas subirán y médico se enfadará Y aquí todos serán felices menos yo, bueno menos yo y el médico Bueno, que madre mía, bueno, bueno, a ver de momento A ver, lo bueno, cosa que no va a suceder, ya os lo digo Porque aquí, aquí cometo mi primer fallo Lo sabía, sabía que esto iba a pasar Sabía, es que lo sabía, es que lo sabía Es que lo sabía Bueno, si te habéis visto ahí el aviso de Clash of Clans De que mis hechizos están listos para la batalla Joder, es que hace tanto tiempo que no grabo que se me ha olvidado poner el avión en... Uy, el avión El avión, tengo un avión, no Se me ha olvidado poner el móvil en modo avión Y la verdad que no es nada fácil El estar hablando y el estar concentrado en esta pantalla Y esto es una... Joder, Nacho Es un lujo que estáis teniendo ahora Porque probablemente lo que haga en un futuro es grabar Grabar esto y hablar por encima Dado bueno, que... Pues puedo hablar más tranquilamente Dado malo, que perdemos emoción Ya que no veis mi reacción en directo Y no lo mismo fingir que eso Porque, por ejemplo, cuando estáis haciéndolo con vuestras mujeres Pues no es lo mismo un orgasmo natural que un orgasmo fingido, ¿verdad? Pues lo mismo pasa cuando te mueres No es lo mismo el enfado real Que el enfado... Artificial, ¿vale? Os muero en mis ejemplos, ¿eh? Que comparo con cosas cotidianas Del día a día No, no, la verdad que no, chicos, no No, no le digáis esto a vuestros padres porque... Pues porque no sería plan A ver si queréis quedado sin consola o sin móvil O sin lo que más queráis en esta vida, pues... Pues, por favor, no le digáis me cago en su puta madre No le digáis nada a vuestros padres De estos comentarios y ejemplos que os digo yo, ¿vale? Es más, yo tampoco los uso a común Yo esto lo uso todo en los vídeos y a la mano por culo, ¿eh? Y ahí se queda, me cago en su puta madre He chocan hasta entre los dos círculos saltadores Me cago en la puta, tú Venga, ya, concentración, ¿eh? Me cago... Joder No tenía las manos sobre la pantalla, ¿vale? ¡Ah! Otra cosa, no tengo cronómetro No tengo reloj Porque se me rompió la correa Desde la última vez que grabé Así que no estoy cronometrando en tiempo O sea, que el mismo logo Cuando vaya a editar el vídeo Digo, ¡Anda, mira! Si tengo como 80 años de vídeo Pero bueno Esperemos que no sea demasiado largo Y si no recortaré a 20 años de vídeo, ¿vale? Pero básicamente porque ya sabéis que como supe de cierto tiempo el vídeo Yo creo que ni siquiera sé por qué intento, vamos Eso es un poco engañazo Porque como he tenido algunos que te evitan Es que... Madre mía, han pasado tantas cosas desde el último vídeo Un verano intenso No dije nada del E3 No como el año pasado que hicimos un directo en el canal de Jaime Pero como que me ha dejado YouTube el cagón Pues nada, pues tampoco Podemos... Hemos hecho ningún directo Ya no me voy a poner a hablar del E3 Claro está En septiembre... O en octubre Que estamos a 1 de octubre, ¿sabéis? Eh, en dos semanas es mi cumpleaños El 14 Cumplo yo a los 18, macho Cabuloso Esto de que tus padres torezcan ya alcohol Y todo, macho Pues... Os podéis imaginar la gracia, ¿verdad? Pues eso ¡Eh! ¡Eh! Me lo he pasado Eso antes no me lo había pasado ¡Bien! Vale, vale A ver Atención, ¿eh? Que aunque os parezca que me lo voy a pasar No Esto me va así Yo no lo voy a pasar O sí O sí ¡Vamos! ¡Sí! 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 Y bueno, chicas Espero que os haya gustado mucho el vídeo Así que... Nada Nos vemos en el capítulo 8 de Geometry Dash Que no sé cuándo lo subiré Porque lo mismo lo subo en año nuevo Así que... Nada Espero que os haya gustado Like favoritos Suscribiros Si os ha gustado, claro Un saludo Y hasta otra ¡Adiós!